¿Tú también has usado la banca móvil? La CNBB trabaja para que todos tengamos acceso a servicios financieros y que esos servicios estén más cerca de nosotros. Por ejemplo, en la banca móvil, en tiendas, gasolineras, farmacias y otros lugares donde puedes sacar efectivo, depositar o realizar pagos. Todo esto de manera segura. Gracias por ver el video.